Si yo he visto esto, vosotros también lo tenéis que ver, por lo tanto estamos en esta sección del canal, vale, y os comento, vale, agarraos, sentaos, por favor, agarraos bien, porque se os va a caer el culo cuando os cuente esto. Mujer está saliendo con un extraterrestre invisible, es un poco como lo que contaba Carl Sagan del dragón en el garaje, ya sabéis, es un dragón invisible, ah, pues mira, pongo, si es invisible, pues lo que hago es que pongo harina en el suelo y así deja las huellas, así yo lo puedo ver, yo puedo ver que existe, no, es que además flota y entonces no va a tocar el suelo nunca, ah, bueno, pues entonces podemos hacer no sé qué, no sé cuántos, todo, todo era que no, sabes que no lo puedes ver al final, vale, o sea, cuando yo te digo, Tengo algo invisible significa que me lo estoy inventando, es obvio, es obvio, bueno, que ya ahora sí que sí, agarraos, dice que es mejor en la cama que cualquier terrícola. ¿Os acordáis de la señora embarazada de un alien? Bueno, pues esta todavía no, todavía están saliendo, vale, están en la etapa de romance, todavía están saliendo, entonces todavía no se ha quedado preñada del extraterrestre invisible, es muy importante. Y bueno, chicos, si yo lo he visto, vosotros también, así que voy a poner la cabecera, vale. Bueno, pues aquí está, sin más preámbulos, vale, mujer, vamos a ponerlo más grande, vamos a ponerlo así mejor, a ver si así, a ver si lo pongo, ahí está, ahí está. La mujer que está saliendo con extraterrestre invisible, dice que es mejor en la cama que cualquier terrícola, claro, ella habrá tenido sexo con todos los terrícolas para comparar, digo yo, digo yo, o sea, quiero decir, para poder decir que el sexo que está teniendo con este extraterrestre es mejor que con cualquier terrícola, tendrá una, por lo menos, una experiencia lo suficientemente amplia como para poder comparar. Quiero decir, el mínimo se habrá tirado, yo que sé, a mil mínimo, para saber si es verdad o no esta afirmación, digo yo, eh, digo yo. ¿No será alguien pitogena? No lo sé, pero de todas maneras, esta noticia la vamos a ver también en el aliempito, porque esto no puedo, no puedo no enseñárselo a ti, Pito, ¿sabes? Aparte que viene con la temática del programa de aliempito, que es, obviamente, los extraterrestres, mirad aquí que molo, su novio invisible, ¿vale? Esto lo lleva en plan de coña, supongo. No sé, bueno, pero mirad, ya de por sí la mujer va vestida de una forma que invita, o sea, esos moños en la cabeza, esa cosa que lleva aquí en la frente, no sé. Ya de por sí el aspecto de la mujer invita un poco a que no está, a ver, tampoco es que vaya fea, tampoco va fea, porque no va fea, pero tiene una forma peculiar, digamos, va una, va vestida de forma peculiar, ¿vale? Bueno, tiene aquí el choker, o como se llame esto, no sé cómo se llama, siempre me han dado repelús. Bueno, yo me he enamorado de un alien, fuertes declaraciones, vamos a ver la noticia. Bueno, dice, una mujer llamada Emanuela Rose, antes Avivela, o sea, se ha cambiado el nombre, que vive en Londres, Inglaterra, del Reino Unido no puede salir nada bueno, siempre lo digo, del Reino Unido no puede salir nada bueno, ¿vale? Dice que está enamorada de un extraterrestre invisible. Ella dice que conoció al extraterrestre. Claro, exactamente, tiene que ser un dedilargo, porque todos los que salen en alienígenas ancestrales no tienen tururú, están todos asexuados. Entonces, claro, es así. Bueno, dice, ella dice que conoció al extraterrestre después de publicar en Instagram que prefería salir con alguien de un planeta diferente que tener otra cita de Tinder. Entonces, claro, el extraterrestre, o sea, eso que ella lo pone en Instagram como broma, el extraterrestre lo lee con su móvil intergaláctico, y dice, anda, mira, una terrícola que quiere salir con alguien de otro planeta. Pues nada, vamos a hacerle match, claro que sí. Dice, ella afirma, que más, es que esto es muy gracioso, tío, que a mí estas historias es que me encantan. Perdonadme porque esto es súper frívolo y es súper, ¿vale? Pero es que yo es que me meo con esto, chicos. El Tinder galáctico de toda la vida, Joan Ballester, ¿paro? Bueno, dice, ella afirma que más tarde fue secuestrada de su apartamento por un ovni que la cubrió con un rayo de luz amarilla. Bonito eufemismo para la lluvia dorada, ¿vale? Es un eufemismo para la lluvia dorada. Esto lo digo, ¿por qué lo digo? Porque en Bellas Artes... Esto yo no lo digo porque yo sea una persona depravada ni nada, ¿vale? Esto lo digo porque en Bellas Artes hay un montón de cuadros que tenemos que estudiar en Historia del Arte que en realidad son eufemismos de las lluvias doradas. Es verdad. Esto es verdad. Muchos artistas pintaban a las mujeres con un rayo dorado que en realidad era un eufemismo de la lluvia dorada de no sé qué diosa y no sé qué dios. Es así, ¿vale? Y no sé... Obviamente no se hacía explícito porque era muy soes y muy vasto. Pero lo hacían de esa forma. Entonces me encanta porque se fue secuestrada de su apartamento por un ovni que la cubrió con un rayo de luz amarilla. Eso es típico de Bellas Artes del cuadro. El rayo de luz amarilla sobre la mujer. Eso es la lluvia dorada. No me acuerdo que dios le hacía una lluvia dorada a una tía. Pues sería Zeus, que era... Ya sabéis. Digo yo. No me acuerdo el dios que era. Pues sería Zeus porque de Zeus yo me espero cualquier cosa. O sea, yo de Zeus digo... Vale. Pues lo ha hecho con no sé cuántas cabras, con no sé cuántas... A una mujer la convierte en cabra, a una mujer la convierte en pato. Es así. Zeus haciendo sus juarrerías, ¿sabes? Zeus y Dafne y el nacimiento de Perseo creo que será. Zeus era un cochino. Correcto, Liv. Zeus era un cochino. Era un loquillo. Zeus era un loquillo. Entonces, claro. A mí tú me cuentas cualquier cosa de Zeus y yo digo... Me la creo. Me cuadra. Me cuadra con el lore del personaje. Bueno. Dice... Ella afirma que luego la llevaron a bordo de la nave. Es que estas cosas... Yo es que estas cosas, tío, me encantan. Pues nada. Que primero me cubrió con una luz amarilla. Lluvia dorada, ¿vale? Pero luego me subió a bordo de mi nave. De la nave del extraterrestre. Y le presentaron a su amante invisible que se llama Manuel. ¿Vale? Con un nombre totalmente terrícola. Porque su nombre, el nombre real, no lo podría pronunciar. Ella no lo podría pronunciar. Entonces dice... Bueno, pues me llamo Manuel. ¿Vale? Llámame Manuel porque total... Mi nombre que es... No lo puedes pronunciar. ¿Sabes? Entonces llámame Manuel y ya ni pa' ti ni pa' mí. ¿Sabes? Bueno. Dice... Eso fue lo que la inspiró a cambiar su nombre a Emanuela. Emanuela, Emanuela. Porque claro, es muy normal que tú cuando salgas con alguien, ¿vale? Te cambies... Yo, por ejemplo, me llamo Miguela. Claro. Yo cuando empecé a salir con Miguel, me cambié el nombre en el registro para llamarme Miguela. Es una cosa que hace muchísima gente. Chicos, esto me recuerda a los vecinos de Shin-chan. Vecinos o amigos de los padres de Shin-chan que son una pareja que van vestidos iguales. Que están todo el rato... Ay, te quiero, mi amor. Que son lo peor. ¿Cómo se llamaban? No sé si se llaman igual y todo. Creo... ¿Se llamaban igual o no? Creo que... Ella tenía un nombre y él tenía el mismo nombre, pero de chico. Ah, vale. Michi y Yoshirin. Vale, no. Vale, vale, vale. No se llaman igual. Michi y Yoshirin. Pues eso. Michi y Yoshirin. Me recuerda un poco a eso, ¿no? O sea... Pues nada, me cambio el nombre para llamarme como tú. Luego me he visto como tú. O sea, por ejemplo. Oye. Yo creo que... Tiene un poco... Tiene un poco cara de extraterrestre esta mujer. O sea... Está intentando... Está intentando por lo menos no parecerle tan terrícola a su amado Emanuel. ¿Vale? Bueno. Ella afirma que luego la llevaron... Vale. Dice... Eso fue lo que la inspiró a cambiar su nombre a Emanuel. Y dice que ahora han estado saliendo durante un año y quieren casarse. Una cosa muy normal de los extraterrestres. Venir a casarse con las mujeres. ¿Vale? Ella también afirma que los extraterrestres no tienen forma humana. Tendrá forma de insecto. Y que su intimidad física con el extraterrestre es mejor que con cualquier terrícola. Ya que los extraterrestres aman la luz y son puros como la energía. Así que ni siquiera podemos llegar hasta donde él puede ir porque me mataría. Fuertes declaraciones. Bueno, ¿queréis verla? Venga, vamos a verla. Vamos allá. Tienes que decir que cuando empiezas con un alien te olvidas de los hombres. ¿Vale? Si estás cansada de los hombres te recomiendo a los aliens, ¿vale? Son puros como la energía, los aliens, ¿vale? Nosotros ni siquiera podemos llegar a ir a donde ellos van porque le podría matar. Fuertes declaraciones. O sea, polvo intergaláctico, chicos. Esto es un polvo intergaláctico. Esto es un polvo sideral. Es un polvo de ciencia ficción. Sobre todo de ficción. Más que de ciencia, de ficción sobre todo, chicos. Curiosidades del idioma de los piratas. Alien también se usa para extranjero. Claro, el señor le preguntó, ¿pero podría ser posible ir a ese sitio? Eso ya no lo entendí, ¿vale? Eso ya no lo entendí, pero bueno. Ahí tenéis las declaraciones de esta mujer que se la ve muy sana mentalmente, ¿vale? Se la ve totalmente cuerda. Es una persona que no tiene ningún problema de nada que podamos diagnosticarla. Entonces, bueno, chicos. Chicas, sobre todo. Chicas, que me estáis escuchando. Que yo sé que cada vez mi público cada vez son más mujeres. Chicas, por favor, si estáis hartas de los hombres, pues nada. Hablar con esta señora para que os presente el Tinder intergaláctico. Que te dé macho un alienígena. A ver cómo se llama. Si se llamará... Pues si este se llama Emanuel, pues yo que sé. A lo mejor el tuyo se llama Gonzalo. Yo que sé. O se llama... ¿Qué te digo yo? Se llama... No sé. Eustaquio. ¿Sabes? O sea, nombres completamente terrícolas. Porque te dicen ese nombre. No vaya a ser que te asustes y que tu celebro de primitivo terrícola no entienda el idioma místico de los paquitos. Exactamente. Lo que hace la esquizofrenia. Y el alien no tiene un amigo para mí, dice el alienígena London. Ataulfo. Ataulfo, tío. Afrasio. Se llamará Echeminga. Bueno, chicos. Pues nada. Descargaos la aplicación Tinder. Intergalactic Tinder. ¿Vale? Intergal Tinder. Se llama la aplicación. Para que podáis tener citas intergalácticas entre... Entre humanos y alienígenas. Pero ojo. Que solo las mujeres. Los hombres no. Los hombres no podéis. Los hombres prohibido. ¿Vale? Porque las mujeres alienígenas... De hecho es que yo creo que no tienen sexo. Los aliens. ¿Vale? O sea, no tienen sexo. O sea, de hecho... Esta tía lo dice para quitarse competencia. No, no. Esto solamente van mujeres. ¿Vale? Tinder Planets. Exactamente. Tinder Stars. Policarpio. Policarpio. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado esta historia. Que os traigo para echarnos las risas. Le doy a la out. Pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale!